Escaparaba Buenas tardes Soy Juan Tobias Para apuntarme a A tenis de mesa ping pong Si eso Se lo vamos los Los lunes Los lunes a partir El lunes a las ocho y media Oye ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto dinero cuesta? A ver Tenemos una cuota anual Para socios de 20 euros ¿Y cuántas horas son? ¿Quién eres? ¿Cuántas horas son los ping pong? Vamos ¿Pero quién eres tú? Yo soy Juan Tobias García El lunes por ahí Pero El material hay que llevárselo ¿Qué? No, no, material no hay ahí material Todo lo que queramos, ¿no? ¿Eh? Todo lo que queramos Todo lo que queramos Como todo lo que queramos Hay Materiales Hay una pala para jugar ¿Y se puede robar? ¿Y se puede robar? Con un cachondeo, ¿no? ¿Quién eres? Soy Juan Tobias García Y me quiere apuntar a ping pong A ping pong Pero es que Es que como mis amigos Te decían que robaban Pues todo He venido a preguntártelo ¿Sabes? ¿Eh? Bueno, me resulta cachondeo No sé quién eres Pero es que ahora mismo No tengo que ver De cachondeo Bueno, pero es que Y definícate O vuelvo Pero que Te lo puedo revolver a repetir Soy Juan Tobias García Y me quiere apuntar a ping pong Que lo pone en el cartel En la calle Pero No sé Cuántos días son Y quiero jugar Mira, pues mira Mañana de lunes A las ocho y media Pásate por ahí Pero Tengo que llevar dinero Sí, 20 euros Pero 20 euros para el mes 20 euros Dice la nota de su opción Cuando vamos Jugamos Y cuando no vamos No vamos Pero para todo el año Tan solo 20 euros Sí Y el material también El material Es el que está allí Lo dejamos Lo utiliza Y luego se higiene ¿Y las gafas de la mosca? ¿Y las gafas de la mosca? Qué buena Ya, hasta luego Ya, hasta luego Ya, hasta luego Ya, ya